espero que te encuentres bien estimado amigo quería comentarte respecto al retiro de 2000 soles de la afp la asociación de afp ha publicado de que ya a partir de hoy puedes registrar tu solicitud en la página web consulta retiro afp.pe si es que ya fue aprobada tu suspensión perfecta de labores por el ministerio de trabajo hay muchas personas que estaban preguntando cuándo es que puedo registrar el retiro de 2000 soles porque hasta hace unos días ya no se podía registrar la solicitud para retirar 2000 soles ya han terminado los cuatro grupos anteriores recordarás que en el decreto de urgencia 038 se habilitaron cinco grupos de afiliados que podían solicitar el retiro de 2000 soles cuatro grupos ya caducaron ya vencieron sus plazos ahora solamente quedan aquellos que están en suspensión perfecta de labores y que esta suspensión perfecta fue aprobada por el ministerio de trabajo e informada a la afp entonces si tú cumples con este requisito estás en suspensión perfecta de labores y ya fue aprobada tu suspensión perfecta por el ministerio de trabajo y ha sido informado a la afp a partir de hoy puedes ingresar y solicitar el retiro de 2000 soles sin importar en qué dígito termina tu dni ya que las afp nos tenían acostumbrados a un cronograma en base al último dígito del dni bueno esto ya no es así puedes ingresar a partir de hoy o mañana sin importar cuál es tu último dígito del dni entonces a partir de hoy puedes iniciarlo no sabemos por cuántos días seguramente hasta el 16 de julio quizás recuerda que también a partir de mañana puedes ingresar la solicitud de retiro de hasta el 25% y de la misma manera sin importar en qué número termina tu dni puedes ingresar y solicitar el retiro del 25% de la afp entonces ya sabes estimado amigo puedes iniciar a partir de hoy puedes ingresar y verificar sin importar en qué dígito termina tu dni y solicitar el retiro el horario de atención es el mismo de 8 de la mañana a 8 de la noche espero que esta información haya sido útil para ti si es que ha sido así dale like a este vídeo compártelo y nos vemos en una próxima publicación dios te bendiga